Sí. Ya. Listo. Voy a mutearles un poco hasta después, porque escucho un sonido de bajo que un poco hace ruido, entonces estorbo un poco la grabación. Gracias. Listo. Entonces, el concepto que está aquí de figuras literarias dice que son literarias o retóricas que son procedimientos estilísticos apartados del modo común que buscan dar una mayor expresividad del lenguaje. Entonces, estos procedimientos pueden ser de transgresiones de normas, de licencias o refuerzos de dicha norma. Eso quiere decir que, así como las reglas, licencias poéticas, se saltaban reglas gramaticales para lograr, en este caso, la rima o lograr la cantidad de sílabas, aquí también nos podemos saltar normas gramaticales para poder lograr la rima o para poder lograr el arte. Sí. Algunas van a tener que llamarse de esa forma e incluso van a ver esos nombres después, si es que lo revisan desde la gramática, como vicios lingüísticos, no como aciertos, en este caso, en la poesía, en la literatura, sino como errores. Eso es lo que dicen, en este caso, las figuras. Se llaman retóricas porque todo lo que tiene que ver con retórico es reflexionar. La palabra retórico significa reflexionar, convencer. Y en este caso, lo que hace la figura es tratar de convencer y que ustedes interpreten la figura de alguna forma. Sí. Pero obviamente, por eso es necesario leer lírica, leer poesía, tener sensibilidad de ciertas cosas y ver nuestro entorno desde otra forma. En las figuras literarias las podemos clasificar en diferentes grupos o por conceptos. Normalmente están clasificadas en semácticas por aquellas que se refieren más al significado de la figura o de la palabra. En pensamiento, aquellas que tienen que ver con el asunto gramatical o sintáctico. Y en dicción, aquellas que son fonológicas, aquellas que tienen que ver con un tema del sonido, de las sílabas. Entonces, esta clasificación también puede cambiar a una clasificación por conceptos. Tenemos figuras de comparación, figuras que, por ejemplo, se conocen como la imagen, la metáfora, la mitonimia, el sinecdoque, el hipérbole, son otro tipo de figuras. Estas son todas las, no son todas las semánticas, sino son las más importantes y las más utilizadas. ¿Qué es una comparación? Bueno, en nuestro entorno existen cosas que se parecen entre sí. Y yo puedo utilizar esas cosas que se parecen para poder señalarlo dentro de una poesía o dentro de una figura o dentro de la literatura. Lo puedo hacer de manera explícita, que es en este caso la figura que se llama símil. O lo puedo hacer de manera implícita, que es la figura que se llama metáfora. O lo puedo hacer desde el punto de vista del retrato, la imagen. Aquí dice imagen, pero lo pueden encontrar después en otros textos como prosopografía. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de figuras. El símil, en lo que se refiere a la comparación, ¿no? El símil es explícito, o sea, se lo nota que estoy haciendo una comparación, porque tengo estos conectores, igual que, parecido a, más que, menos que, semejante a. O sea, me voy a encontrar con estos conectores para saber que estoy haciendo una comparación. ¿Ya? Y tengo un ejemplo aquí, dice, tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. ¿Ya? Entonces, yo estoy, en este momento, haciendo una comparación de la forma del cabello, ¿Ya? Con la extensión de la risa. No estoy hablando de una risa normal, sino de una risa enorme, que le llamo carcajada. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver en esto, qué es lo que está comparando, pero aquí se entiende muy bien, porque estoy utilizando el conector, ¿cómo? Puedo utilizar otro conector, igual que una larga, parecido a una larga, semejante a una larga. ¿Sí? Independientemente, yo puedo utilizar este tipo de conectores dentro de esta descripción, o puede estar, en este caso, en el análisis. ¿Ya? Entonces, para que sea una símil, necesite que esté el conector. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa, esa comparación puede ser de un elemento real, ¿sí? Con algo que no exista, con algo que en ese momento estoy recreando, ¿sí? Por ejemplo, aquí está puesto, tu cabellera se parece a un manojo de espigas de trigo. ¿Sí? ¿Por qué se va a parecer? ¿Por el color? ¿Por la forma? ¿No? Entonces, este asunto es real, esto lo estoy imaginando y lo estoy comparando dentro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy logrando con este tipo de comparaciones. En la imagen, retrato o prosopografía, como lo pueden llamar, este recurso estético que normalmente, no está tan visible la comparación o el conector, ¿sí? Pero se quiere recrear esa imagen dentro de la, dentro de la, al leer, en este caso, la poesía o el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué utilizo ahí? El verbo ser, ¿no es cierto? El verbo ser, normalmente también en otros libros, esto podemos encontrarle como metáfora impura. ¿Ya? Tu cabellera es un manojo de trigo. ¿Ya? Entonces, ya al decir es, ya estoy haciendo una comparación. ¿Sí? No necesito es como un manojo. Ya sé que el verbo ser me da la posibilidad de hacer una comparación. Entonces, siempre que vayan a encontrar el verbo ser, ustedes pueden poner el análisis. Se puede decir que esto sea una metáfora impura o sea una imagen. ¿Sí? Porque está requeriendo recrear esa imagen. La metáfora, en cambio, puede ser mediante el reemplazo de la palabra completa o mediante la utilización de la preposición de. ¿Sí? El objetivo es realizar otra vez este elemento, la comparación. Pero necesito yo, en este caso, ser un poquito más reflexivo para analizarlo, para entenderlo. ¿Ya? Aquí dice, la serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. ¿Qué puede ser la serpiente de plata? ¿Un ferrocarril por lo largo? ¿Un río que baja? ¿Sí? ¿Un río que baja a lo largo? O sea, yo puedo tener varias interpretaciones. ¿Sí? Pero yo ya sé que esto D, que la preposición D que está utilizando para comparar esta forma, la forma de la serpiente y el hierro o el color de la plata para poder poner a consideración a nosotros esa comparación. Entonces, por eso puedo decir que al utilizar esto, yo puedo tener una metáfora. Pero no solo así puedo tener la metáfora. La metáfora puede ser reemplazar totalmente. ¿Sí? Yo puedo decir el collar, el collar que tienes en tu boca. ¿Por qué puedo decir el collar de perlas que tienes en tu boca? ¿Por qué podría yo hacer esa comparación y estoy haciendo un reemplazo? Ya no estoy utilizando tanto el tema. ¿Por qué puedo decir eso? Porque las perlas son blancas, porque los dientes son blancos. Entonces, yo puedo ir haciendo este tipo de comparaciones y también estaré dentro de esta figura que se llama metáfora. ¿Sí? Hasta ahí, ¿algún problema con las figuras de comparación? Voy a explicar esta figura y voy a abrir un poco a preguntas para ver si es que puedo seguir explicando las demás. La sinestesia es la utilización de palabras que entrecruzan sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar un adjetivo que normalmente se utiliza para un sentido, lo voy a utilizar en otro. La mirada es, en este caso, el sentido de la vista. Pero si yo te digo, tu mirada es dulce, ya estoy cruzando hacia el sentido del gusto. Entonces, en ese cruce, en esa idea, estoy utilizando esta figura que se llama sinestesia. Entonces, puede ser que ese cruce de sentidos entre un sustantivo que utilice un sentido y el adjetivo que utilice el otro sentido, sea este visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil, sea considerado sinestesia. ¿Ya? Recuerden, la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto son nuestros sentidos. Aquí hay algunos ejemplos. Tu mirada es dulce, como lo decía. Sus ásperas palabras me hirieron. ¿Ya? Esto es el tacto hacia otro sentido. Un suave paisaje de otoño, otra vez el tacto a algo que puedo ver. El sonido azul de la trompeta, algo que yo veo a algo que escucho. Entonces, es el adjetivo el que se cruza. Dulce, áspera, suave y azul son adjetivos. Al que se cruza con mirada, palabras, paisaje y trompeta, que son los sustantivos relacionados con el otro sentido. ¿Sí? Esa es la sinestesia. Si esto aparece en cualquier tipo de texto, sea, como habíamos dicho, literatura lírica, narrativa o dramatúrgica, yo entiendo que es esa figura literaria. Metonimia. ¿Ya? Igual, estoy cayendo en la posibilidad de relacionar algo. ¿Ya? Esta relación puede ser causa-efecto, continente, contenido, es decir, algo que contiene y el contenido en general, materia-objeto, o lo abstracto y lo concreto. O puede estar al revés, del efecto hacia la causa, del contenido hacia lo que contiene, del objeto hacia la materia o de lo concreto al abstracto. Ejemplo, para entenderlo. Causa-efecto, en su vida tuvo muchas cruces. ¿Cuál es el antecedente? La vida. ¿Cuál es la consecuencia? Las cruces al final. ¿Sí? Entonces, esta es una metonimia. Nos tomemos tres botellas. ¿Ya? Del todo hacia el contenido en lo que tiene. ¿Sí? Nos tomamos tres botellas. Materia por objeto. Desembainó el acero. ¿Ya? En este caso, la materia, el objeto, la espada, el acero. ¿Ya? Hay canto, hoy canta la juventud, lo abstracto, por lo concreto. ¿Sí? La juventud, lo concreto, la canción, lo que se canta, lo abstracto. Lo físico, por lo moral, es puro de corazón. ¿Sí? ¿Ya? El autor por la obra, leí a Shakespeare. Solo en ese tipo de cosas ya encuentro una pequeña figura, para explicar, en este caso, como metonimia. ¿Ya? Así como yo puedo tener relaciones, como les acabo de decir, causa-efecto, abstracto por lo concreto, tengo relaciones que se conocen como parte todo, o toda la parte, o de singular a plural, o de plural, por lo singular. Estas relaciones, en figuras literarias, se conocen como sinéctoque. ¿Ya? Pidió su mano. Pidió una parte del todo. ¿No es cierto? Dame tu teléfono. Ahí pide el todo. Y en el dame, en cambio, está solo una parte. El singular por lo plural. El chileno es flojo. Estoy haciendo con base a una, en este caso, generalización. Por eso es singular plural. Lo plural por lo singular. Chile es la tierra de Nerudas y las Mistrales. Desde Chile, hasta nombrar, en este caso, a los dos poetas más importantes de esa ciudad, pero nombrarles en plural, no en singular. Entonces, ahí estoy utilizando una figura. ¿Sí? Hipérbole. Esta figura consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa o situación. Esto es mucho más fácil detectarlo si yo utilizo adverbios de cantidad. ¿Sí? ¿Qué es un adverbio de cantidad? El más que. ¿Sí? El poco, el siempre, el nunca. O sea, esos son adverbios de cantidad que ayudan a entender demasiado. Yo puedo exagerar hacia lo mínimo. ¿Sí? Lo poco es exagerar hacia lo mínimo. Lo máximo es exagerar hacia el siempre, por ejemplo. ¿Puedo exagerar a los dos? Estoy en las dos partes haciendo una exageración, una figura del terreno que se conoce como hipérbole. ¿Ya? Era su nombre de nariz pegado. ¿Ya? Lo busco durante mil años. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que la nariz era tan larga y que no se lo podía quitar que estaba nariz pegado. ¿Ya? Esta es una poesía, una sátira de Quevedo. Y el otro lo busco durante mil años. ¿Ya? En este caso, mil es exagerar. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo más básico que ustedes tienen de esto? El salveopatria mil veces opatria del himno nacional. ¿No es cierto? Ahí estoy haciendo una exageración. Y el himno nacional es, en este caso, una poesía, es parte de la literatura. ¿Ya? Entonces, hasta ahí he explicado por lo menos unas seis figuras, unas siete figuras. me quisiera saber si las entienden y saber si las van a poder encontrar o las van a poder realizar. O sea, hay que hacer oraciones. ¿Ya? Ustedes tienen un libro ahorita. ¿No es cierto? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es analizarlas. Esto sirve para dos cosas. Todos estos análisis, ¿qué les dije yo? Lo uno, te sirve tanto para analizar el escrito como para después, si te gusta escribir, componer con ello. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es coger la poesía y revisar cada verso y ver qué figura tiene, interpretar qué figura tiene. ¿Sí? Mediante los ejemplos que estoy haciendo en este momento, ustedes cogen la poesía y dice esa frase, dice el verso, dice la línea, y digo, no, aquí hay hipérbole, aquí hay metáfora, aquí hay esto, por tales y tales razones. Eso es lo que yo necesito que vayan, en este caso, pensando en un principio. ¿Sí? De cada línea. De cada línea, de cada verso. ¿Sí? ¿No? Después, obviamente, van a ser muchas más, ¿no? Sí. 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 Gracias.